Se abre una nueva oportunidad para jóvenes profesionales que deseen continuar sumando más conocimientos. El Ministerio de la Juventud aperturó el programa de becas para maestrías y posgrados. En total habrá cupo para 700 muchachos de todo el país. Esta convocatoria se va a estar realizando a partir del día de hoy, del 20 al 26 de febrero. De igual manera estamos haciendo la convocatoria para tres diplomados y que también inician el día de hoy, la convocatoria de estos diplomados están dirigidos en tres enfoques. En primer lugar estaríamos hablando de la innovación y la creatividad para el desarrollo de emprendimiento. Un elemento muy importante en vista que los jóvenes deben de tener la oportunidad para fortalecer sus conocimientos y saber herramientas que nos permitan desarrollar emprendimientos diferentes. Emprendimientos digitales, emprendimientos tecnológicos. El programa tiene como finalidad promover proyectos que aporten al desarrollo social y también a través de los diplomados se promoverá la economía creativa y los emprendimientos. Pero de igual manera en el transcurso de todo el año vamos a estar abriendo convocatoria. La siguiente convocatoria que se estará abriendo se realizará en el mes de abril, que es la maestría de proyectos sociales. Vamos a estar abriendo convocatoria en el mes de abril para esta maestría y que luego puedan iniciar el estudio de esta especialización los muchachos y muchachas interesados. Proyectos sociales que para nosotros, para el modelo de trabajo de nuestro país, es fundamental. Que la y los jóvenes podamos aprender a desarrollar, pero además a conducir proyectos que están dirigidos al desarrollo de nuestra sociedad. De igual manera la maestría de tecnología, emprendimiento e innovación. Los interesados podrán conocer mayores detalles y los requisitos de las tres maestrías y 12 posgrados visitando las oficinas del Minjube en Managua y los departamentos. Dariela Falcón, Multinoticias.